Ya 17 temporadas que estamos haciendo el encuentro y que se mantenga vigente, realmente ya eso solo lo considero un éxito porque sigue vigente una reunión que es única en cuanto a sus contenidos, específicamente de la protección de cultivos. El día 22 va a ser el plenario tradicional con conferencias de corta duración, no más de 20 minutos. Tenemos todos los temas, desde plagas, enfermedades, malezas, aplicaciones, están todos presentes en el plenario. Vamos a traer el gran tema de lo que pasó este año con una plaga que es la oruga medidora que venció un poco la resistencia que tenían algunos cultivos transgénicos como la soja intacta. Traemos al doctor Gerson Guedes de la Universidad de Santa María de Brasil que nos va a dar un panorama de lo que pasó y de lo que piensan que van a pasar este año en Brasil. También los antecedentes de resistencia en soja y en maíz en Argentina con Fernando Flores, del INTA de Marco Juárez, el mejor especialista del tema en el país. Nosotros ya utilizamos las máquinas en el campo, pero hay distintas circunstancias en donde hay que tocarla, hay que hacer determinados ajustes para que, digamos, tenemos un blanco de aplicación. No es lo mismo aplicar en un barbecho que aplicar sobre malezas ya instaladas y con distintos tamaños. Entonces lo que se van a proponer acá son talleres de resolución de problemas. Quienes están encargados de estos temas, que son personas que trabajan en la temática, Facundo Menta de Belville y Martín Lava, que de Jesús María, bueno, ellos dos van a proponer problemas prácticos a los participantes para que ellos mismos traten de solucionarlo y llegar a una apuesta en común. Es un taller de maquinaria agrícola de aplicación, no es un curso de aplicación básico, para nada. No es una simple regulación de la máquina, sino es tratemos de resolver el problema. Uno de los cursos es casi a pedido de la gente, cada vez hay más coadyuvantes en el mercado. Traemos también un especialista de Brasil, el doctor Adriano Melo, que ya nos ha visitado en alguna ocasión, y él va a dar un resumen de todo lo que hay disponible de coadyuvantes, de cómo funcionan y cuáles son las diferencias entre ellos, para que quien tenga que utilizarlos pueda tomar una buena elección. El otro curso, el último, siempre vigente, es el tema de herbicidas, lo que pide la gente. Está ocurriendo un fenómeno a partir del manejo que hacemos con herbicidas y con las malezas, que es el fenómeno de resistencia. El ingeniero, el doctor De la Ferrera, que es un especialista realmente en el tema de resistencia, va a dar todos los fundamentos de por qué ocurren estas cosas. Y Federico Benier nos va a dar la visión de campo, es decir, el manejo real que tendríamos que hacer a partir de todos los conocimientos básicos. La entrada, tanto al plenario como a los cursos, es absolutamente gratuita para los participantes. Primero deben agotarse las entradas que tienen las empresas, tanto para el plenario como para los cursos. Al plenario es gratuito, pero se ingresa con invitación. Si no pudieran conseguirlas, hay un mail que están viendo ahí en la parte superior, de Origen Eventos, a donde tienen que dirigirse para ver de qué manera pueden ingresar. Siempre hay alguna forma de que puedan ingresar por la organización. Los días son, el día 22 es el plenario, desde las 8.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que termina todo casi siempre puntualmente. El día 23 son los cuatro cursos que nombré recién, coadyuvantes, herbicidas quemantes y su resistencia, la medidora que venció a la soja intacta y el taller práctico de aplicación. Nos encontramos entonces 22 y 23 de junio aquí en las instalaciones del Quorum. Los esperamos como todos los años a todos.